Durante el 2016 y 2017 hemos puesto nuestro esfuerzo en apoyar al país el tema de hábitos alimentarios saludables. Hemos, junto con las contrapartes, hemos elaborado las guías alimentarias para la población uruguaya. Asimismo, hemos ayudado al gobierno a definir las principales características de una ganadería sostenible climáticamente inteligente. Y por último, pero no menos importante, hemos definido un acuerdo firmado entre la FAO y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay para la cooperación sur-sur y triangular. Durante los años 2018 y 2019 esperamos avanzar en desarrollar un plan nacional de alimentación saludable, implantar y probar las medidas acertadas para lograr una ganadería sostenible climáticamente inteligente y lograr que Uruguay se pueda proyectar hacia la región y hacia otras regiones junto con FAO para apoyar a otros países en las fortalezas que Uruguay ha desarrollado y recibir la asistencia que necesita para desarrollar aspectos que aún tiene pendientes.